Un agente de la Policía Nacional Civil murió y otro resultó con heridas de arma de fuego cuando se defendían de un robo en un autobús de la Ruta 30 entre la 17 Avenida Sur y Primera Calle Poniente en los alrededores de la Universidad Tecnológica en San Salvador. Los delincuentes no atendieron las órdenes de los policías y respondieron con disparos, luego huyeron de la zona mientras los agentes quedaron heridos. Los agentes fueron trasladados a un centro asistencial del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, donde murió Salvador Edmundo Benavides debido a la gravedad de las heridas. La policía montó un operativo de búsqueda donde capturó a tres personas como presuntos responsables del homicidio y fueron identificados como Denis Omar Jiménez de 24 años, Ángel Miranda y Miguel Alfredo Urias de 32. A los detenidos les decomisaron dos armas de fuego, varios celulares y dinero en efectivo. En el momento en el cual ellos están en esta esquina precisamente reduciendo a uno de los individuos, un tercer individuo sale de la unidad de transporte, dispara contra ellos y tenemos lamentablemente el fallecimiento de nuestro compañero, el agente Salvador Edmundo Benavides López, un agente ejemplar, muy dedicado a su trabajo, tenía casi 15 años de servicio, toda su carrera fue intachable y lamentamos que haya fallecido. A su vez, nuestra compañera Kenia Anabel Cabezas Aguirre recibe un impacto de arma de fuego a la altura del abdomen. Ella está en este momento en el hospital, la última información es que ella se encuentra estable. Con imágenes de Melvin Rivas y Ezequiel Barrera, informó para la prensagrafica.com, Juan José Portillo. Con imágenes de Melvin Rivas